Ya estaban buscándome bien, no podían encontrarme Un caballo de juguete quiero ser, es el sol de la mañana y que estoy bien No lo sé, déjame dormir, que es ya tarde, sí Muchos soldados y un fuerte también Quince cajas, cartón, piel, coge ese libro, lo tengo por ti Con tus tapas, bordazos y... Déjame dormir, que es ya tarde, sí Déjame, ya lo sé, es mi tarde, ya no lo entenderás Ese reloj ya no suena por ti, mira al cuco durmiendo, sí Todo lo olvidas, no entiendo por qué, mi caballo se fue Na 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 na... Na 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 na... Estoy bien, no lo sé, déjame dormir que se atardeci No lo sé, déjame dormir que se atardeci No lo olvidas, no entiendo por qué mi caballo se fue